Gracias a Dios vamos avanzando en lo que es ya ultimar detalles, propiamente dicho, de lo que va a ser la presentación nuestra como Universidad en la Rural. Como ustedes saben, la Universidad va a disponer de un stand dentro de uno de los salones que dispone la Sociedad Rural y en donde se están preparando desde lo que son las muestras de audiovisuales, como lo que tiene que ver con folletería, la intervención de las distintas unidades académicas y de los centros de estudiantes que cuenta nuestra universidad. Acuérdenos cómo surge la posibilidad de esta participación y cuál es el objetivo. Bueno, en realidad es una invitación que nos hace llegar la Sociedad Rural de Río Cuarto para participar en esta exposición y bueno, a partir de ese momento decidimos acompañar a esta invitación que nos han planteado. El objetivo de esto es dar a conocer la ciudad y a todo lo que el público que va a estar acercándose a la exposición en esos días, de todo lo que significa contar con una universidad pública en nuestro medio y en este caso la Universidad de Río Cuarto, dando a conocer todo lo que tenemos en cuanto a docencia, extensión, investigación y de alguna manera también dejar presentado en este marco lo que implica la cultura universitaria, en este caso de nuestra Universidad de Río Cuarto.